Hola a todos, soy TechHa y bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 days to die si miráis arriba a la derecha en la esquina superior derecha veréis que ha salido la alpha 16.3 vale con esta actualización los desarrolladores recomiendan que se reinicie el juego ¿por qué? pues porque han aplicado una serie de cambios y hay algunos bastante importantes sobre el terreno que afectan a los mapas antiguos como éste vale estamos teniendo un problema importante con el tema de las actualizaciones de este juego y lo voy a tener que desactivar las actualizaciones automáticas porque las lanzan sin aviso que cambian el juego por completo y te joden la partida que estás grabando dejamos aquí parado no vamos a mirarlo en el mapa mejor por ejemplo tenemos tenemos todas estas rayas de aquí son unos cambios de nivel sencillamente exagerados aquí tuvimos que poner una rampa porque nos caímos y no había manera de salir toda la zona toda 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 la zona estaba bloqueada ahora iremos a verlo con la moto en un momento imposible salir de aquí imposible luego las carreteras se se quedan elevadas no sé muy bien por qué sobre todo las zonas nuevas las que no han descubierto y las que han descubierto se ven como raras vamos a verlo mejor directamente a ver vamos a bajar aquí rápido a ver la moto vamos bien de gasolina si hay bastante mira vamos a echar un vistazo por ejemplo ya se ven allá al fondo las montañas y hacen extraños como si estuviesen todas marcadas a a bocaos tienen como piquitos por arriba cosas muy raras la verdad muy muy raras si vamos hacia el vendedor no sé si era cuando muestre la partida que por cierto no sé si lo he dicho ahora no recuerdo si lo he dicho antes esta es la partida de la de la jefe de win que la he copiado y ahora la uff es lo que no sé yo si la generación de terreno también sería afectada porque bastante bastante raro esta es la partida de la jefe de win que la he copiado al pc y así pues la puedo jugar aquí viendo todo un poquito un poquito mejor la jefe de win sigue teniendo la misma partida intacta mira ahí en el fondo ya estamos viendo las casas por ejemplo las casas sobre un sobre un pilar sobre un montículo hace cosas realmente realmente raras las carreteras las se elevan muchísimo a ver moto ahí cosas muy muy raras en principio vamos a continuar con la serie con la partida de la serie de momento vamos a continuar pero ya veremos a ver como como sigue la broma porque depende de como se generen los terrenos nuevos nos podemos meter en un lío serio parte de aquí por aquí normal en el momento pasando del bicho ese la generación de terreno es bastante bastante rara yo no sé si es un problema de los datos de la partida antigua con la nueva forma de generarlos pero realmente es muy muy raro lo que se ve pero no sé cosas muy muy extrañas muy extrañas de verdad esto no lo haya visto nunca vamos a acercarnos a la zona del vendedor a que yo estaba abajo bueno yo que sé la verdad es que no sé si veo la verdad ahora mismo estoy un poco perdido no sé ni dónde diablos estoy ah vale amigo esto ya estaba así antes eh pero bueno esto ahora es lo normal esto que es tan raro gigante decía joder que raro no este de nivel esto ahora es lo normal el vendedor está para allá esa es la carretera que va el vendedor mira a ver quién explica esto y estos escenarios así mira impresionante se quedan a medio general escenarios completamente rotos lugares inaccesibles hombre se puede llegar no a base de escaleras de mano o bloques pero es bastante bastante absurdo mira la verdad es que no esto me ha dejado un poquito un poquito descolocado vamos a acercarnos un momento al vendedor vale si no nos matamos por el camino que tiene también una buena zona donde se ve como se genera a ver por aquí mira también queda en una zona alta lo que pasa es que como en esa zona ya hemos estado al parecer en las zonas que hayas estado sí que te la genera bien una vez te acercas vale ahora está mal generado está allí el vendedor imposible de alcanzar ve las carreteras como como quedan las veis que quedan así elevadas pues en las zonas que ahora has estado aparecen así las carreteras elevadas en las zonas que ya has estado pues bueno las vuelve a pintar los escenarios para que te queden a la altura correspondiente y entonces sí te puedes acercar mira hay un coche sin desmontar eso sí que eso sí que es sorprendente vale entonces llegas al vendedor y está normal pero porque aquí ya hemos estado ya hemos descubierto este lugar o sea eran zonas del mapa y ya estaban habilitadas ya las habíamos desbloqueado las zonas que están sin desbloquear pues salen mal vamos a ir a ver ahora el de niveles exagerado a ver como se ve la carretera de aquí vaya tela vaya tela de carretera campeón y el caminito aquel de allí también impresionante impresionante vamos a bajar un momento la carretera primero de todo a ver si bajamos sin matarnos si puede ser bien por ahí hay una especie de camino que cruza el lago pero lo cruza de una forma un tanto no lo llega a cruzar y encima pega aquí un corte salvaje el camino queda cortado a una pequeña fracción vamos cosas muy 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 raras pasan aquí cosas que no he visto nunca la verdad vamos a coger atajo para la base por aquí deberíamos llegar antes esta la base que la hemos marcado antes desde desde la última expedición tengo hambre espero que le hemos hecho un vistazo rápido en aquella casa como si que habíamos pasado pues no la no la eleva ahí de forma exagerada porque ya habíamos estado antes a ver en aquella si que hemos estado la eleva pero cuando nos acerquemos debería poner todo lo que era a su alrededor el problema es en las que no hemos estado que entonces no coloca nada vamos a la base y de ahí vamos para arriba ahí está la base vamos a buscar el el mega hoyo ese es una zona donde simplemente pues ha rebajado el el terreno en en varias partes porque sí porque porque le da la gana y ya está de hecho como tenemos la rampita podríamos lanzarnos allá a la aventura a ver que a ver que pasa dónde estás ya veo castillo por ahí pues no estaríamos muy lejos aquí no es todavía para allá quizás a ver ¿por qué no está ahora? ahora no lo voy a encontrar ¿no? a ver podría ser esto que venga uno por aquí corriendo ahí está y toda esta zona sí un hueco inmenso pero inmenso rebajado porque sí porque al juego le da la gana y listo ¿dónde está ese nido? ahí el nido por lo menos me lo llevo venga vamos a ver si encontramos no 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 te tires ahí con la rampa para bajar para bajar no señora estoy un poquito un poquito ocupado ¿y la rampa? tío no te me caiga si vamos a tener que hacer otra rampa lo tonto y luego ya pues me caerá en to por lo menos localiza la rampa que hicimos antes miren nooo jaja no 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 será posible venga hombre a ver ¿dónde dejamos la rampa esa? por aquí ahí está ahí esta la rampa ahí la veo pues eso, por aquí sí que podríamos bajar y dar un vistazo para comprobar que está todo, todo, todo rebajado como decíamos antes mira, una caja de suministros si intentamos salir de aquí, pues como que no en el escenario se ha hecho una mierda está mal generado y no hay manera de escapar de este de este hueco mira por allí, ostia mira, ya se acaba por aquí, menos mal pues no, no se acaba continúa y continúa y continúa en la serie vamos a seguir para adelante un poquito de momento vamos a ir continuando pero cuando nos empecemos a encontrar los escenarios nuevos o sea, cuando veamos a zonas que no estén exploradas que son muchas porque hemos explorado muy poco la verdad nos vamos a dar de lleno con este problema esta fue la parte que me, sí, por aquí me caí la primera vez que lo vi me extrañó no, me baje de la moto para mirar si, 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 vamos a ver hasta el fondo que esto está cerrado que no se puede vaya tela vaya tela de sitio a ver campeón salimos o no salimos ahí está pues eso la primera vez que vi esto me extraño un montón digo, o sea, que raro, ¿no? esto, esto antes no estaba aquí me bajo de la moto para echar un vistazo y me caí para abajo y me partí la pierna bueno, pues ahora para salir de aquí con la pierna rota para flipar ¿qué tuve que hacer? pues a base de pico hacer un hueco hasta arriba picando, picando pues eso y la moto, ahí venga, vamos a buscar la vamos a buscar la rampita salimos de aquí y ahora enseñamos las carreteras carreteras locas elevadas y es día 91 hoy es día de horda, ¿eh? hoy es día de horda aunque bueno, aquí las hordas son un poquito pochas sí, que sí, que sí y además con la megabase que nos hemos construido pues no hay nada que temer de las hordas vamos a echar un vistazo rápido a las carreteras elevadas salvajes y después ya volvemos para la base del tirón bueno, siguiendo la carretera seguro que llegamos a la ciudad sin problemas ya veo ahí las casas vale y eso, la generación de escenario no son casas, tío eran las carreteras eran las carreteras que se estaban generando mal vaya tela hay que darse un poquito de caña porque si no la ciudad nos va a pillar la horda aquí en moto ah, la ciudad está allí ya vale, pues venga vamos a pasar por la ciudad ¿qué pasa? ¿qué generación de escenario más mala que tiene esto? antes no iba tan mal creo, vamos tendría que revisar vídeos viejos pero no recuerdo yo que fuese así de mal parece que cada vez va peor a ver zombies que no me interesáis pasad vosotros no doy para ay, quieto quieto para arriba por aquí por aquí no está la carretera que me saca de la ciudad esta misma, ¿no? por ejemplo no, pero por aquí no ha estado ¿verdad? no, por esta zona no ha estado bueno, mira podemos aprovechar a una zona en la que no hayamos estado si la carretera sigue pues pasará lo mismo que pasaba con con las otras a menos que se acabe aquí el pueblo cosa que también puede ser, ¿no? qué oportuno eso es patata 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 tengo un montón en casa por eso no va a ser bueno, de las olinadas de las olinadas estamos un poquitín a ver que hay que montar algún cosa con el camino no sea que que hagamos corto solo me faltaría eso ahora venga vamos a ver la la zona la zona de la carretera que que abrí el otro día hey, quieto que harán una zona nueva de si nos llevamos la sorpresa por aquí ferretería a la derecha una ferretería de las antiguas ¿eh? eso está cotizado hoy en día que solo salen de las de las pochas vamos a aprovechar aquí que hay un par de coches sin desmontar del todo y nos llevamos algo de gasolina extra y bueno ya se ve como está la carretera y al ser un escenario que no que no habíamos estado antes pues se genera tal cual se ve venga vamos a ello 75 tenemos más que suficiente para ir hasta donde donde queramos ir y luego volver cambio o medio cambio de bioma más o menos a tener frío bueno y a partir de aquí que es zona nueva pues las carreteras son así elevadas así son las carreteras y si te caes pues estás medianamente jodido quizá no del todo pero sí medianamente lo cual es un poquitín peleagudo todas así son las carreteras se convierten en muros si te caes estás jodido todas las casas ahí en altura en una altura en una altura vamos espectacular quieto avanzamos un poco más pero nada nos encontramos lo mismo todo carreteras elevadas imposibles todas las casas en zonas altas que seames y bueno es un poco más yo creo que vamos a dar ya la vuelta porque son las cinco de la tarde hoy es día de quieto amigo de horda y como comprenderán no me quiero pasar la horda fuera de la megabase que es para la costa, precisamente para las hordas bueno, por fin llegamos a casa venga tío, rápido señalas 8, no tenemos nuestra entrada entrada secreta, por aquí pues para adentro a ver tío, a ver si que te pasa ahora, estás helado puerta, no voy a por aquí otra puerta por aquí otra puerta por aquí y para arriba que nos vamos venga vámonos para arriba que hoy hay horda vamos a comer, a beber un poquito son las 8, todavía es pronto bueno, como andamos de comida comida al 90 esto no vamos a malgastar aquí un un estofado vamos a comer mejor un poquito de pan de maíz que esto nos va a llenar rápido que pasa tío, estás helado un poquito de té pues mira, 100% podemos dejar las cosas en los cajones a ver hormigón expulsos aquí piezas de coches piezas de coches tú y tú que más armas esto lo conozco ya pues eso va a vender bueno, hasta cohetes completo que interesante espera, espera, espera que ya estamos desvariando otra vez esto aquí esto aquí partes lo de vender aquí esto que es para vender forja aquí el hierro va creo que he sobrado ya, ¿no? tienen que obirotes un arma de fuego un arma de fuego sí que me vendría bien tengo el sniper de nivel 178 lo cual no está nada mal nada mal para llevar el sniper no tengo muchas, ¿verdad? no balas de 9 milímetros sí que tengo más o me puedo coger la pipa la pipa y balas que bueno, tampoco es que voy a usar mucho porque las torretas se van a encargar de todo y tengo el palo pues bueno, los cogemos por si acaso tampoco hay muchas balas vamos a asegurarnos que hay suficiente combustible en las por lo menos en estas las que llevan las torretas están secas hay que hay que hay que darse un poco de gasolina venga vamos a rellenar los generadores este lleno el de la electricidad lleno y el de los focos esto gasta poco es el de las el de las escopetas el que más traga aquí nos sobra este hay 12 plumas que hemos cogido de más para aquí que se viene y bueno ya tenemos la horda aquí la horda mejor abajo que tenemos dos dos bloques para movernos y venga a ver que tal va bien porque aquí con las torretas salvajes estas que nos ha costado a nuestro montarlas pero ahí están para defender la base a ver si en la de la serie lo vamos a hacer igual pero sin el pilar este de aquí yo creo que ese pilar pues tampoco hace mucho la verdad normalmente suelen venir por aquí a ver por donde por donde viven esta vez yo oigo pasos pero no veo nada pues eso es el trabajo de las torretas y funcionan muy bien y las hordas prácticamente no te dejan tiempo de hacer nada como los ruedas pues nada aquí entre que vienen pocos y las torretas que los detrás lo hacen con facilidad pues nada eso es un poco molesto ahora que me fijo en los cables estos pues yo normalmente me suelo quedar por aquí pero antes venían más ahora antes venían más zombies no sé por qué vienen tan pocos ahora es que vienen muy pocos la verdad le podemos matar uno al menos muérete desgraciado que como llegues aquí te van a dar las torretas si no voy a poder hacer yo nada al menos decir mira he matado uno por lo menos eso mira otra por aquí aquí está ahí señorita no le doy pues nada así son las hordas aquí ahí quieto este no era es que no corren yo sé que en la horda anterior o en las dos últimas venían casi todos corriendo eran casi todos ferales y ahora no sí que está en un nivel de dificultad muy bajo pero vamos tampoco está en ese punto y ahora ya vemos cómo se comportan las torretas habiendo menos y en un nivel de dificultad alto que reventada pues nada lo vamos a dejar por aquí porque total tampoco hay mucho que ver si vienes aquí una horda un poquitín seria con zombies corriendo o policías y demás aún pero si solo vienen idiotas pues tampoco como vamos a conseguir verán cosas y ahí viene un loco está el loco que no te veo toma y le hemos reventado una pierna ¿no te mueve el loco? no, ya se encargan las torretas de él pues lo dicho lo vamos a dejar por aquí un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo mientras seguimos reventando lo que nos deje la torreta chau chau